Continuando con los especiales en la secta deportiva, hoy nos trasladamos hacia el barrio de De Voto donde nos abre las puertas de su casa, el goleador, tiembla el tanque Silva, tiembla Auche porque hasta nos dijo detrás de cámara, yo en realidad soy delantero, ahora se... Francis McAllister, ¿cómo estás? Bueno, bien, todo bien, todo bien, ni cerca del goleador, fue una sorpresita nada más, nada más que eso ¿Se puede quedar tranquilo Batallín y Auche Silva? Entonces su puesto está asegurado Yo voy a estar tranquilo si ellos la embocan, así que no, no, es de todo de ellos, la delantera toda de ellos Quien te había cantado antes, te había anticipado que ibas a convertir, fue el dentista Lo volviste a ver el martes, según dijiste el domingo Sí, el martes ¿Cómo fue ese reencuentro? Pero ya el dentista ancho Sí, en una espalda que salía en la tele, todo, todos los que entraban al consultorio decían Eh, te di un paso a paso, te di acá Yo soy el odontólogo de Francis McAllister En la semana vino al consultorio y le dije que faltaba él hacer un gol Que los dos hermanos se habían hecho contra gimnasia y faltaba él Y así que vamos a debutar, así que este martes lo espero No sé si la tiró por tirarla, pero la embocó, la embocó, no sé cómo dice, la embocó Hace poco comentó Carlos una infidencia de que Ramón Madoni en su momento Lo había querido llevar a Alexis cuando, a Boca Juniors Sí Cuando estaban en etapas inferiores ¿A vos también te quisieron llevar a otro club? A mí Ramón me llevó cuando yo estaba en Parque, yo jugaba en Parque en Fefi Sí También la camada que manejaba el Boca con Petrocelli y Etenio y con los Madoni No con Ramón, sino con Manuel y con Gastón Sí, sí Que también trabajaban en Boca, en River Yo jugaba con ellos y Ramón me llevó al Fefi, él quería que yo vaya a jugar al Fefi Fui, estuve un tiempito ahí entrenando Yo cuando habló campeonato jugué el primer partido y no me gustó para nada Era un cambio totalmente distinto, yo estaba acostumbrado a otra cosa A jugar con amigos, muy tranquilo Y fui ahí, era totalmente competitivo Cinco técnicos, uno en cada punta, te gritaban cosas distintas Me volví loco Salí de ahí, me puse a llorar y le dije a mi viejo que no quería ir más Así que me volví al Fefi y me fui a JJ Batista No seguí más con la parte de Boca, que en ese momento el parque de Fefi era Boca Sí, Ramón se llevó en un momento a Alexis Alexis tuvo un año jugando en el Fefi, Kevin también Y se lo llevó a Cancha de Once a los dos Pero bueno, justamente en ese momento es cuando el Boche agarra en Argentino Y había que tomar una decisión para dónde ir Y mi viejo creyó que lo mejor era Argentino Junior, así que fuimos los tres para Argentino Sabés que tenía preparado infinita cantidad de temas y de protagonistas Pero la verdad, como me describiste, el mundo de las divisiones inferiores En pequeñas palabras, fue tremendo Y esto le pasa a muchos chicos hoy en día en partidos de barrio En las ligas de Fefi, de Fafi ¿Cómo es ese mundo? Y es muy, la verdad, demasiado loco me parece a mí Te digo, era un cambio abrumador Vos ibas a la cancha de atrás de parque que jugaba el Fefi Y vos veías todo muy tranquilo, muy sereno Se jugaba la pelota, todo por abajo Ibas a la cancha de adelante que estaba el Fefi Y el arquero la picaba, la tiraba para arriba Saltaban, se pegaban unos codazos Era terrible Pero bueno, eso después también a esa edad se trasladaba a cancha de once Y qué pasaba, los de Boca y esos clubes te pasaban por encima físicamente Y además tenía una agresividad distinta a la nuestra Nosotros todavía éramos nenes, ellos ya eran hombres Pero eso después con el paso del tiempo Como te dicen todos, eso no es mentira Con el paso del tiempo se va equiparando físicamente También la personalidad de cada uno se va forjando Y todo se iguala mucho, ahí es donde empiezan a prevalecer Los que realmente juegan bien a la pelota ¿Cómo se hace para tener este presente? Porque después me figura un préstamo en Boca Unidas de Corrientes ¿A qué recurriste? Por ejemplo, nos estaba contando ahí tu mamá Mientras nos fuiste a abrir Que sos de leer libros motivacionales y demás ¿A qué acudiste en esos momentos para hoy ser el 5 titular de Argentinos? No, bueno, ha pasado de todo Me he ido a Corrientes, como bien decís vos Era un préstamo de un año, duré 6 meses, menos quizás No me ha ido bien futbolísticamente Pero yo digo siempre, de todo lo malo, algo bueno se saca He aprendido mucho He adquirido cosas para mi vida He abierto un poco más la cabeza He vivido cosas negativas que por ahí acá no me venían sucediendo El estar solo allá, sin tus amigos, sin tu familia Te la tenés que arreglar Y es así Y uno va creciendo, va creciendo Después cuando yo recindo allá en Corrientes Vengo para acá, yo no estaba habilitado para jugar a Argentinos Junior Tuve 6 meses más parado Entrenando con la reserva Entrenaba de lunes a viernes, sábado y domingo libre Cada tanto, algún sábado ¿Cómo pasaba por la cabeza ahí? Porque vos estás preparado siempre de chico para el sábado y el domingo Sí, y cada tanto entrenaba algún sábado, cada tanto Por lo general era sábado y domingo libre Pero bueno, tengo cerca gente que me acompaña muy bien Que sabe guiarme Así que nada, me apoyé en ellos Entrené al máximo Porque sabía que una chance más iba a tener Pero tenía que estar preparado, tenía que aprovechar Y así fue, cuando Argentinos ascendió Ahí yo vuelvo a estar habilitado Me llevan a presentarme con el plantel de primera de nuevo Y yo ya, a mí me habían dado la chance De hacer la pretemporada con la reserva de mitad de año Me habían dicho, te querés ir de vacaciones Y volví a hacer la pretemporada con la primera O hacer la pretemporada con la reserva y después con la primera Yo decidí hacer la pretemporada con la reserva Es decir, hice dos pretemporadas Para ese campeonato hice dos pretemporadas La primera con la reserva con Sansotti Y la segunda cuando me presento con Alfredo Berti en primera Entonces ya estaba bastante preparado Si bien había tenido por ahí un año bastante complicado Que no había tenido continuidad y demás Y seis meses casi con poquito entrenamiento Estaba bastante preparado porque había hecho la pretemporada full Y me había preparado para estar en primera edición Qué bárbaro Todo esto que, a ver, yo le atribuyo mucho a la causalidad No a la casualidad Y creo que este es el claro ejemplo de Cómo se vio reflejado en el gol del otro día En tu buen presente En que ya también estás en la órbita de otros De los clubes grandes y en las principales portadas ¿Hay algún libro, alguna charla que recuerdes de aquel momento? Sí, sí Libros leo bastante Me gustan mucho los de autoayuda Me gusta lo de Bernardo Stamatea Más que nada me han ayudado mucho Después, sí, soy bastante abierto para charlar y demás Siempre con quien me quiera ayudar Cuando estaba en ese momento que estaba colgado, digamos El psicólogo que había ahí en Inferio se me acercaba mucho Hacíamos algunos trabajitos Así que sí Hubo gente que me ayudó mucho Incluido el cuerpo técnico en ese momento de reserva Que era Raúl Sanzotti Marcelo Ríos Y Gonzalo Bador Me han entrenado al máximo Y me han dado siempre una palabra de aliento También mucha gente De los que estuvieron ahí Conmigo de chiquito En el Bajo Flores Ahí en el pre-entrenamiento de las Inferiores También los conozco a todos Y todos me apoyaban Y me decían que le dé para adelante Que ya iba a llegar otra chance Y así fue Así fue Hay que apoyarse siempre En la gente que es positiva con uno Están tus dos hermanos en Boca Es indudablemente que el apellido McAllister Y Boca Juniors, el seleccionado argentino Como que van prácticamente la mano Hace poquito Alexis también debutó en el seleccionado mayor Te vilumbras en uno de los equipos grandes Te lo ves más cerca Ahora que están tus hermanos también Quizás el mismo Boca La verdad no me pongo metas ni nada Estoy tranquilo Viviendo el presente Trabajando Después las cosas vienen solas Obviamente cada jugador que vos le preguntes Te va a decir que Que quiere jugar un equipo grande Que quiere ir a Europa Que quiere jugar en la selección Son cosas que soñamos todos de chicos Pero uno tiene que estar tranquilo Tiene que trabajar Después, como te dije antes Las cosas vienen solas Y se van dando paso a paso El que por ahí se va más allá Y se le vuelan un poquito los pajaditos Es el que termina quizás abajo ¿Quiénes son mejores? ¿Los McAllister o los Fernández? Brian, Leandro Y el Uita O Francis, Kevin Y Alexis Son buenos Son buenos de verdad Son buenos de verdad Viendo para un picado Un duelo Un reto Igual No sé Podemos chapear con que tenemos a Alexis en la selección Ahí está Podemos chapear con eso Pero está complicado ¿Y qué te decía de lo que es el mundo Boca? Tanto él como Kevin ¿Qué te dicen? Ah, es un... Como te dicen todos Es un mundo aparte Como se lo dijo mi viejo antes de que lleguen A los dos Es algo que Si te va bien Es lo mejor que te puede pasar en la vida Y si te va mal Es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida Porque es tremendo Pero bueno, por ahora Los chicos vienen bien Los llevan tranquilos Esperemos que sigan así Que puedan seguir triunfando ¿Vivís, respirás Y comés prácticamente fútbol? Sí, acá Toda la familia es así Toda la familia Es algo que Que adquirimos de chicos Mi viejo siempre nos ha inculcado eso Mirar fútbol Mirar fútbol Cuando éramos chicos Él era, en ese momento Era representante de jugadores Nosotros le hacíamos el seguimiento De sus jugadores Mirábamos el partido Y nos Nos iba anotando No sé cuántos pases bien daba Cuántos pases mal Y demás Y nosotros le íbamos poniendo con palito Cuántos pases bien daba Cuántos pases mal daba Todo así Todo así Comprábamos la guía de los jugadores Nos memorizábamos todo Acá él nos llamaba Y nos preguntaba a nosotros Estaba en una reunión Ya salía Nos llamaba Nos preguntaba a nosotros Che, ¿qué onda este jugador? Nosotros le decíamos Fue así toda la vida Y va a ser así toda la vida Acá Todos respiramos fútbol Incluso mi vieja Se la pasa mirando Partidos de fútbol Es así Tengo Mi tío Es jugador Que Ahora está manejando También el Deportivo McAllister Tengo un primo jugando También en En Colombia En la primera edición En la Alianza Petrolera Otro primo dirigiendo También En el Deportivo McAllister Que estuvo en Perú Es así La familia es así No va para otro lado Si querés meterte Netamente En la familia McAllister Mínimamente Tenés que tener Una guía abarcativa De fútbol Y si no Tenés que aprender Si no Si no tenés que aprender No te queda otra Si no Estás afuera de la conversación ¿Te acordás A algún jugador Que le hacías El seguimiento De los palitos? Sí Y mi viejo En ese momento Tenía a Prosperi Lo seguíamos Juego en argentino Sánchez Prete En ese momento Estaban estudiantes Lo seguíamos también Sibeli Seguíamos un montón Seguíamos bastante Y algunos por ahí Hoy lo cruzamos La otra vez Lo crucé también A Renato Cuando jugaba con Banfield Algunos los cruzamos Y le decís Mirá que yo te hacía El seguimiento No 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 Cara de perro Y adentro Cara de perro El momento Que estaban Esperando ustedes También del otro lado Francis McAllister Ha impartido Las bases y condiciones Yo simplemente Voy a hacer las preguntas Incluso Que él Seleccione Gran hermano En la familia McAllister ¿Quién ganará? Yo en este momento Me disfrazo de Jorge Real Jorge hizo el último No recuerdo Usted ayúdeme Del otro lado Lo hizo Pelufo Ah bueno Con Pelufo Quizá un poquito más ¿No? No Vos a que gimnasio va Porque no me está funcionando No Dieta nomás Dieta Tienen que hacer Un desafío De los guerreros Como se estableció El fin de semana pasado Que es de la gente De crossfit De atletas Y demás ¿Quién es el más preparado De los tres Para ese ejercicio físico? Kevin Kevin El hombre abdominal El hombre abdominal Le dicen en boca Imaginate Ah Sabes lo que es No 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 Lo ves a la tarde acá Tenemos un mini gimnasio arriba también Le mete a full Viene un profe también Dos veces por semana Full Le mete No es terrible Es terrible ¿Quién es el del El de ronquido más fuerte? Ahí quien termina ganando No Ninguno Ninguno ronca Ninguno ronca No se escuchan de tanto No No De chico Kevin Tenían problemita Que dormía con la boca abierta Que se yo Después lo operaron Y nunca más Nunca más No La verdad que no No ronca ninguno Fiesta Cumpleaños de 15 O En navidad En las fiestas Reuniones familiares ¿Quién es El que agarra Y se pone La de DJ Y la de Escoce? Kevin ¿Está ganando Kevin? Tiene hecho el curso de DJ ¿Hecho el curso de DJ? Hecho el curso de DJ Tenía la consola También conectada arriba Con parlantes Mezclaba en vivo Todo Ahora ya se olvidó Ya está Ya salió La mamá en el fútbol Ya está Ya está Pero sí, sí Hace como ya O sea Ahora 4 o 5 años Hizo el curso Cuando apenas terminé el colegio Hizo el curso de DJ De los tres ¿Quién es el mamero? ¿El mamero de los tres? Uh, Alexis Alexis Sí, el uno Y el más chiquito Y contame un porqué A ver Y no, siempre Siempre de chiquito Fue muy Muy apegado Muy muy apegado También Como te digo El chiquito El mami mal Es él Es él Antes Con Kevin La jodíamos a mamá Que le decíamos Eh, pero siempre Alex Siempre Alex Y vos Alex Y mamero Pero Ahora Ahora bueno Ahora ya se tuvo que pegar un poquito Si no la novia lo mata Claro Sí, ahora la novia Ya está Se salió de mamá Ahora yo Que soy el único que está soltero Se salió con mamá El seno todavía con mamá Los dos mano a mano Parecemos novios El pollo erudo de los tres No, no Tienen los dos novios Yo no tengo novia Pero los dos tienen novia No Kevin Está con la hija del Bocha Sí, sí Sí, sí Sí, sí Kevin está con Tatiana La hija del Bocha Miramos Toda la familia Muy cercana Peligroso Peligroso Pero no La verdad que va muy bien Va muy bien Se llevan muy bien los dos Así que Nosotros también Contentos La verdad De los dos lados Me parece que muy contentos Con esa relación El que a la hora de bailar Ponen la música Supongamos Está la música que la pone Kevin Pero también está la alternativa Del baile El mejor bailarín De los tres Yo Sin duda Sí Aguanté ¿Ritmo? Que más me gusta bailar Cuarteto Sí Pero después de escuchar No escucho mucho cuarteto Sí, en el club En el club No pasamos escuchando cuarteto Pero después Con Cristian, ¿no? El utilero Uy, Cristian Cuarteto todo el día Lo jodemos Decimos que cuarteto Guanchope le decimos Guanchope, guanchope Le decimos Todo el día Si no es blice bueno Es la conga Si no es la conga Es el loco amato Si no es loco amato Es todo así Todo así, terrible Esto netamente neutral Tu opinión El mejor jugador de los tres Yo Dejo Dejo Y con eso la verdad que Si no me levanto yo ¿Quién me va a levantar? ¿Quién me va a levantar? Con eso la verdad que ahí Hemos cerrado El gran hermano Acá están los resultados Yo me olvidé cómo fue Empate ¿Empate? Entre él y... Dos a dos Y bueno El mamero la tuvo La tuvo Alexis Así me han ayudado Del otro lado Porque tengo que ejercitar La memoria Ahí para Para estos juegos Yo tampoco me acordaba Yo tampoco me acordaba Está muy bien la ayuda Atrás de cámara Francis ¿La pasaste bien? Si, si muy bien Muy bien ¿Qué es el fútbol? Y como te dije antes Acá Es prácticamente todo Sacando Lo que es la parte personal De la familia Y los amigos Después Significa todo Para nosotros Cerrás los ojos Estás con la almohada Momento de felicidad Y hubo mucho Hubo mucho Aparte esta nota El debut El día que compartí Cancha con mis hermanos Que como yo lo dije En ese momento Ese día nos fuimos Muy calientes Porque habíamos perdido Pero cada día Que pasa Lo valoro más Y cada día que pasa Caigo más En lo que hicimos Y después Algunos triunfos El triunfo En cancha independiente Que no fue triunfo Pero la serie La ganamos Por Copa Superliga En cancha independiente Ese día también Estábamos felices Hubo muchos momentos lindos También hubo momentos malos Pero bueno Prefiero recordar malos lindos Francis Te agradecemos El momento Los que hemos pasado Más que un momento agradable Somos nosotros Y Desde ya La verdad Que prácticamente emocionados Porque En el verano Venir acá En la temporada de pileta Fue algo que Nos emocionó netamente Bueno Ahora se viene de nuevo La hacemos en cuero La que viene Te parece La hacemos en malla Está complicado Voy a tener que llamar a vos Que no tenga el micrófono Lo hacemos adentro de la pileta Ahí está Gracias Francis Lo mejor de los éxitos Gracias a todos los momentos lindos